Tras asegurar que las lluvias que se han registrado desde el pasado viernes no han provocado estragos severos en la ciudad, el alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís informa que se tiene el reporte de ocho viviendas afectadas, así como de inundaciones en diferentes sectores del municipio. Señala que una vez que termine el temporal lluvioso, se pondrá en marcha un programa de bacheo en las avenidas más importantes que hayan resultado dañadas. Áreas inundadas, las propias casi las mismas de la lluvia pasada, pero ahora con un desfogue mucho más rápido. Están funcionando bien los cárcamos, hay agua en la colonia Roma, hay agua residencial del norte, hay agua en Rincón La Merced. Ahorita los cárcamos están trabajando, están bombeando al máximo y estamos sacando el agua en pipas donde está más estancada como apoyo. Algunas casas de cartón que nos reportan dentro de algunas invasiones hacia el suroriente de Torreón, que sí efectivamente fueron lastimadas. Estamos proporcionando algo del mismo material derivado que están en una zona irregular, la gente que está en ese sector. Ocho viviendas que tengo el reporte, que fueron remojadas, que son de cartón, que son de madera y que prácticamente quedaron a la intemperie. Sí hay daños al pavimento, lo normal, pero no son daños extraordinarios como sufrimos el año pasado. En esta ocasión implementaremos, una vez que seque o que bajen los niveles de agua, implementaremos cuadrillas de bacheo, incluso contratadas de manera temporal, para poder de manera rápida las principales arterias de la ciudad cubrirlas. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua pronosticó precipitaciones pluviales para esta región durante toda la semana. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.